Estas acciones y obras se realizan en San Felipe para mejorar la vida de sus habitantes. Se entregaron 65 escrituras de propiedad a personas beneficiadas con el Programa Estatal de Regularización en Materia de Tenencia de la Tierra. Del 2000 a la fecha, en San Felipe se han regularizado 29 asentamientos humanos en beneficio de 24.000 habitantes. En el Plantel 303 del CONALEP se entregó Infraestructura Educativa, que beneficia a 705 alumnos con una inversión de más de 9.8 millones de pesos. Se entregaron trabajos de pavimentación de la Calle Solidaridad en la Colonia Aviación, en donde se realizó una inversión de más de 2 millones de pesos. También se pavimentó la Calle Celaya en la Comunidad Poblado de Guadalupe, con una inversión de más de 4.22 millones de pesos. Con el Programa Mi Tienda Alcine Emprende se están entregando apoyos a 66 comerciantes de los municipios de San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo, con una inversión de 1.4 millones de pesos. 30 comerciantes recibieron carritos para alimentos y 36 recibieron equipamiento productivo para negocios de diferentes giros. En San Felipe se construyen obras de grandeza. ¡Gracias! ¡Gracias!